Lario. ¿Qué es Lario? Lario es una marca de fiambres y también es un lugar. Es decir, Lario es una marca de fiambres que lleva su nombre por el nombre de un lugar llamado Lario. Acá, bien al norte de Italia. ¡Belísimo! En este lugar, con su casita de colores, sus montañas, sus barquitos y su gente, Don Luis Fazoli trabaja en un extenso recetario desde 1915. ¡Bravo Luigi! Con el que viaja de esta gran bota llamada Italia a esta otra gran bota llamada Santa Fe. Y nos invita a degustar su jamón crudo, jamón cocido, su salame, mortadela y más. Para que podamos preparar tartas al alario, sándwiches al alario, ensaladas, pizzas, picadas y picnics. Todo con gustito alario. Y cada vez que nos encontremos en familia, alrededor de una gran mesa o con amigos, disfrutando una picada, podamos viajar, aunque sea por un instante, a ese lugar meravilloso. Lario, tradición italiana, sabor argentino.